Hola, ¿qué tal amigos de VerTV Noticias.com? Feliz inicio de semana. A continuación, las informaciones que destacan hasta esta hora en el país. Desde tempranas horas de este lunes, habitantes de Okumare y Charayave trancaron la vía para protestar por la falta del servicio de luz y de agua, lo que ven en la imagen un cordón policial que se apostó en la avenida para contener a los manifestantes. Entre tanto, en el estado Táchira, el transporte urbano y suburbano paralizó sus actividades. Los conductores estacionaron las unidades en entradas y salidas de los municipios, dejando un canal para la circulación. El motivo de la protesta, el restablecimiento de los cupos del combustible, acceso a repuestos, cauchos, baterías y mayor seguridad. En política, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sigue demandando a medios de comunicación ahora contra el ABC de España y el Wall Street Journal por, según, el publicar informaciones difamatorias que lo vinculan con redes del narcotráfico. Entre tanto, Venezuela tendrá que enfrentarse a tres exámenes ante tres instancias distintas de la Organización de Naciones Unidas. De acuerdo al cronograma publicado por el organismo en su sitio web, la primera evaluación comenzará este lunes ante la Organización Internacional del Trabajo. En más noticias de Venezuela y el mundo, en la agenda del Papa Francisco, está previsto recibir a los presidentes de varios países latinoamericanos, entre ellos Nicolás Maduro. Esta semana, la primera que cruzará los muros vaticanos, será la mandataria de Chile, Michelle Bachelet, el 5 de junio. En deportes, el venezolano Ramón Flores causó una muy buena impresión en su estreno en las Grandes Ligas este domingo con los Yankees de Nueva York. Y en entretenimiento, ya para finalizar, el cantante español Enrique Iglesias sufrió varios cortes en una mano durante su presentación este fin de semana en México con un dron que tomaba imágenes del concierto. Iglesias tuvo que ser atendido por personal de emergencia para luego continuar con el espectáculo. El hecho fue trending topping. Por supuesto, estas y otras informaciones por aquí, por www.vertvenoticias.com.